La película comienza con Nelly, quien está acostada en el pasto jugando con un pajarito por unos minutos, sin preocuparse porque alguien la vea, ya que vive en una isla remota, alejada de todas las ciudades junto a su esposo, en una pequeña pero linda comunidad. Luego recorre el hermoso bosque y regresa a su casa, donde la espera Miko, su esposo, quien aunque es muy amoroso con ella, claramente es un hombre aburrido y poco emocionante, ya que en las noches cuando tienen intimidad ella finge su deseo hacia su esposo y no muestra señal alguna al realizar el acto con él, dándonos a saber que es un momento repetitivo y monótono en su vida íntima. Aunque Miko le recuerda siempre lo mucho que la ama, ella es incapaz de responderle con el mismo sentimiento, ya que siente que algo falta en su vida y no es Miko quien pueda dárselo, además este es un hombre estricto que la hace sentir vigilada todo el tiempo. A la mañana siguiente la pareja tendrá visitas, por esto Ellie limpia toda la casa lo mejor que puede, lo menos que necesita ahora es que la critiquen por tener un hogar descuidado, eso sería una razón más para ganarse la crítica de su esposo. Esa tarde Ellie finalmente conoce a la visita, se trata del mejor amigo de su esposo, su nombre es Olavi y es un hombre muy apuesto que ha venido a quedarse un tiempo para alejarse de la gran ciudad debido al COVID. Al verlo Ellie no puede evitar sentirse tremendamente atraída por él y la vemos sufrir, quizás pensando la inevitabilidad de que engaña a su esposo con su mejor amigo. Unos minutos después su compostura regresa y vuelve con ellos para cenar. Durante la cena, Miko deja a Ellie a solas con Olavi, quien le pregunta sobre su padre, y resulta que estos ya se conocían. Él era un alumno de su padre y ella siempre estuvo enamorada de él. Ahora tantos años después, éste regresa al igual que todos los sentimientos que ella había reprimido. A la mañana siguiente, Miko lleva a Olavi a nadar, para que conozca las virtudes de vivir en una isla sin vecinos y completa de privacidad. Éste le cuenta que planea usar esos días para encontrar la inspiración. Debe terminar su libro y tiene un bloqueo mental, ya que nunca ha tenido una relación seria, y esa es la clase de sentimientos que necesita para escribir el final de su libro. Allí los amigos conversan, y Olavi no puede evitar preguntarle a Miko sobre Ellie. Éste le cuenta que ella no quería vivir en la isla. Su pasión era viajar y conocer el mundo, pero éste después de un tiempo la convenció de quedarse. El fin de semana ha terminado, y Miko regresa a trabajar, dejando a su esposa con Olavi, quien descubre rápidamente que los gustos de Ellie son muy diferentes a los de su esposo. Ella disfruta la música tecno y expresarse, mientras que Miko es todo lo contrario. Luego de pasear un rato por la isla y de ponerse al día en las viejas historias que Olavi tiene del padre de Ellie, ambos regresan a casa, con una fuerte sensación de que deberían haber terminado juntos después de todo. Esa noche, cuando finalmente regresa, Miko busca algo de intimidad con su esposa, pero ella lo rechaza, alegando que está cansada y lo deja deseoso e insatisfecho. Él se siente un poco preocupado, ya que esto nunca había sucedido, pero lo deja pasar y se acurruca junto a su esposa. Sin embargo, a la mañana siguiente, Miko logra su objetivo de tener lo que buscaba con Ellie, pero para ella es igual que siempre. Ella finge su deseo, y él es incapaz de satisfacer todos los de su esposa. Afuera de su habitación se encontraba Olavi, quien venía pasando desde la cocina y al escuchar a la pareja es incapaz de alejarse, y se queda a escuchar por unos minutos. Esa tarde descubrimos que Miko no solo es un miembro respetado de la comunidad, sino también es el líder religioso de la iglesia, y después de varios años finalmente ha obtenido su lugar en el podio, y ahora da los sermones dominicales. Luego del sermón, Miko se entera de que alguien ha muerto en la península vecina, por lo que debe viajar para darle su sagrada despedida. Por esto, Ellie deberá pasar todo el fin de semana a solas con Olavi, quien no pierde tiempo para usar frases de su libro para llamar la atención de Ellie, quien sigue pensando que es un hombre muy atractivo, y eso le dificultará las cosas el fin de semana. Ambos conversan un buen rato, y luego cenan juntos donde no pueden dejar de mirarse fijamente. Esa noche, luego de varias miradas incómodas, Ellie batalla con la tentación de subir a la habitación de Olavi, para hacer lo que su cuerpo le insta, y después de tantos años satisfacer los sentimientos que suprimió. Pero decide otra opción para evitar romper el lazo que aún la une con su esposo, sobreviviendo así la primera noche con Olavi, quien en su habitación también está pensando constantemente en ella. Sin embargo, a la mañana siguiente, Olavi no puede resistir la tentación, y hace su movida, agarrando a Ellie con la guardia baja, y ambos comienzan a tener algo de juego previo, que rápidamente escala otra situación. Pero segundos después son interrumpidos por Lina, una chica de la iglesia que ha venido a conocer un poco más a Olavi, ya que lo vio durante el sermón en la iglesia, y no ha dejado de pensar en él. La simple visita escala rápidamente a una fiesta, donde todos se embriagan, y Olavi deja ver su verdadero ser, al emborracharse e ignorar a Ellie, para dedicarle toda su atención a la joven Lina. Ellie no puede evitar sentirse molesta y un poco celosa, cuando Olavi regresa a la mañana siguiente, así que le pregunta de forma sarcástica si la pasó bien anoche. Esta le responde que sí, pero todo lo hizo pensando en ella, para que no sospecharan que algo pasaba entre ellos. Ellie, que no es tonta, sabe que es una mentira. Sin embargo, decide olvidar sus sentimientos negativos, e invita a Olavi a nadar de la misma forma que nadó con Lina la noche anterior, a cuero vivo, teniendo otro momento muy picante, el cual los obliga a regresar a casa apresuradamente. Cuando regresan a casa, descubren que Miko ha vuelto antes, arruinando la oportunidad de Ellie de dejarse llevar por sus deseos hacia Olavi, y finalmente tener su deseo cumplido. Mientras su esposo les cuenta lo bien que le fue en su viaje, y lo importante que es Dios en la vida de todos, Ellie no puede evitar fantasear con Olavi, y esto la lleva a plantarle un par de miradas para hacerle ver que lo desea. Deseos que se hacen evidentes esa noche, cuando tiene acercamientos con Miko con total pasión y entrega, claramente fantaseando con Olavi, algo que su esposo nota, ya que hacía años que no la veía así. Por otro lado, Olavi escucha a Ellie con su esposo, y no puede evitar sentirse entusiasmado. La mañana siguiente, Olavi le reclama a Ellie por haber estado con su esposo. Él tiene la idea irracional de que no debería hacerlo, ya que ellos se sienten atraídos, mostrando los grandes celos que siente. Ella le dice que es su esposo, y lo ama profundamente a pesar de lo que está sintiendo ahora, lo cual son solo sentimientos que reprimió cuando era solo una niña, y no tienen la misma importancia que la vida que tiene junto a Miko. Al día siguiente, aunque ya le aclaró que no dejará a su esposo, el deseo que siente por Olavi sigue presente, y ambos viajan a una isla vecina, donde pueden dejarse llevar y sucumbir a sus deseos. Cuando regresan a casa, Ellie descubre que Miko le ha preparado una sorpresa, ya que es su aniversario, y ella lo olvidó por completo al estar completamente enfocada en sus deseos por Olavi, algo que la hiere profundamente al darse cuenta del daño irreversible que le está haciendo a su matrimonio. Esa noche la cantidad de presión y sentimientos cruzados en su cabeza es demasiada, y Ellie estalla contra su esposo. Le dice que la está sofocando con su cariño constante, y le grita que esta no es la vida que ella quería. Ellie huye y descarga su frustración gritando a solas a la orilla del lago. Regresa unas horas después para disculparse con Miko, pero no está lista para compartir la cama con él, así que se retira en silencio, y lo deja solo en su habitación. Luego sube a la habitación de Olavi, y lo ves apasionadamente. Ambos comienzan a tener un acto durante horas, mientras Miko escucha desde el piso de abajo cómo su esposa está jugando con su mejor amigo. Cuando finalmente cesan, Miko sube hasta el piso de arriba, donde ve a Ellie felizmente acurrucada con Olavi. Luego de unos momentos contemplando la escena, se retira en calma hacia su habitación. Unas horas más tarde, Ellie vuelve a la cama de su esposo, quien guarda silencio y no es capaz de decir una sola palabra, por lo que acaba de atestiguar. Ellie puede ver que está profundamente herido por lo que ella ha hecho, así que solo se duerme. Siendo un hombre de Dios, Miko se muestra extremadamente calmado en la mañana siguiente al hablar con Olavi. Lo sigue considerando su mejor amigo, y para él nada ha cambiado entre ellos. Aunque todo da un giro durante el almuerzo, Miko se levanta y comienza a hablar sobre lo duro de perder a un ser amado debido a la muerte. Dice ser un dolor muy fuerte, pero nada comparado a perder el amor de tu vida por alguien a quien amaste como un hermano. Luego toma una escopeta cargada y la apunta a la cabeza de Olavi, mientras este se queda inmóvil por la inminente amenaza de muerte frente a él. Ellie, quien no puede creer lo que está pasando, observa a su esposo atentamente, mientras este apunta el arma a la cabeza de Olavi. Unos segundos después, Miko cambia de opinión y baja el arma para luego invitar a Olavi de forma un poco amenazante a pescar, en la parte más profunda del lago, donde están los peces más grandes. Olavi entiende el mensaje y decide que es hora de irse, así que Miko lo lleva hasta el ferry. Ya en el ferry, Olavi se despide de Miko, y antes de subir, le agradece a Ellie por darle la inspiración necesaria para terminar su libro. Luego le confiesa que la ama y le pide que suba y escape con él, pero ella lo rechaza y regresa a casa con su esposo. En su interior, ella sabe que es un buen hombre, y lo que pasó entre ellos solo fue un desvarío pendiente del pasado. Los días siguientes son rudos, pero finalmente Miko le confiesa que la perdonó en el instante que ella se disculpó. Él entiende que su trabajo lo ha convertido en alguien demasiado estricto, y a veces ella puede sentirse juzgada frente a él, por lo que se disculpa y le dice que tienen dos opciones frente a esta situación. Si ella desea, pueden olvidar este asunto y seguir juntos. Si no, él está dispuesto a dejarla ir, para que sea feliz sin el cariño constante y sofocante que éste le provee. Para esto, le da unos días para que tome su decisión. Mientras tanto, dormirán en camas separadas. Unos días después, Ellie regresa a la habitación de su esposo, y juega con él de forma muy amorosa, y se entrega completamente a la posibilidad de mejorar su relación con su esposo. Varias semanas han pasado, y la pareja sigue unida, solo que esta vez, Ellie se muestra más abierta a contarle sus sentimientos e inquietudes, llevando a tener una relación más sana y transparente. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.